El tema cuaderno, ¿por qué no sale KIA en este tema? Mira, lo que pasó con KIA fue porque su agenda estaba, no podía viajar para el video, y entonces el concepto del video era todo junto, y como él no pudo salir en el video, pues no pudimos sacarlo en el tema lamentablemente, pero nada, que ya es, ¿sabes, pana? El chamaquito viene durísimo, es un nena, tiene 18 años, me queda mucho de carrera, y él sabe que yo lo quiero mucho, pero está más tío. ¿Y Alex lo va a seguir apoyando? Claro que sí.